La propuesta de acuerdo económico que exhorta e invita a todos los participantes en la elaboración, presentación, análisis, aprobación, ejecución y fiscalización de los presupuestos públicos del Estado de Hidalgo, para que actuemos garantizando el bien común y con el entendimiento claro de que estamos respondiendo a las expectativas que la sociedad ha depositado en las instituciones y poderes públicos.